Chicos, me gustaría hablar de las babosas, las mini babosas malvadas, las babosas bebé. Estas babosas son fruto de los poderes de la babosa universal. Lo que hace la babosa universal es con unas ondas, unos rayos, lo que hace es hacer que la babosa rejuvenezca. Si es una babosa adulta, vuelve a ser una babosa bebé, una babosa cría. Es una gran habilidad que tiene la babosa universal. Espero que os haya gustado este vídeo sobre esta habilidad que se ha visto en el nuevo episodio recién estrenado de Bajo Terra Ascensión. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de curiosidad. Chao, chao.